Buenas tardes, estamos iniciando un nuevo vivo de Fundación FUCA aquí en el canal de Instagram de FUCA como todos los lunes a las 19 horas. Les vamos dando la bienvenida a las personas que se van sumando ahora y también saludamos a las personas que van a ver este vivo posteriormente porque como siempre todos los vivos de FUCA se guardan en nuestro canal de Instagram y también en nuestro canal de YouTube. Así que bueno, saludamos a todos. Ya veo que está presente el doctor Martín Ángel que es quien nos va a acompañar hoy para conversar sobre cáncer de riñón, especialmente lo queremos hacer terminando el mes de junio porque precisamente durante el mes de junio es el mes de concientización sobre cáncer de pulmón, sobre cáncer de riñón, perdón, es el mes dedicado internacionalmente a concientizar sobre este tipo de cáncer y por eso FUCA se suma a tantas organizaciones dedicadas al cáncer que este mes tratamos de llevar información a la comunidad sobre cáncer de riñón. Bueno, vamos a ver si podemos ya invitar a la invitación del doctor Martín Ángel. A ver si ya se va pudiendo incorporar. Mientras tanto aprovecho para contarles que el doctor Martín Ángel, que ya está aquí con nosotros. Buenas tardes Martín. Hola, buenas tardes. No te estoy escuchando. No sé si es un problema de tu audio o del mío. Yo te escucho perfecto a vos. A ver, ahora sí, quizás, a ver voy a subir un poquito más mi volumen. Quizás el resto de la gente nos puede decir si me escucha o no. Perdón. Sí, les vamos a preguntar. No, efectivamente yo tenía demasiado bajo el volumen. Pero de todas maneras está bueno si algunas de las personas que nos están escuchando nos pueden contar si nos pueden escuchar a ambos correctamente, que es bueno saberlo para poder empezar. Pero mientras tanto les voy contando, o sea, los presento. El doctor Martín Ángel es oncólogo clínico, integra el staff del Instituto Alexander Fleming, que es la institución donde él se especializó precisamente en oncología clínica, contando con una beca de FUCA. Y muchísimas gracias Belén, que nos está diciendo que nos escucha correctamente. Bueno, saludamos también a la Asociación Vicare, que más tarde se va a sumar al vivo. Nos va a acompañar Fiorella Gagliardi, en representación de la Asociación Vicare, que es una asociación dedicada precisamente, o integrada por pacientes de cáncer de riñón para ayudar a todas las personas que conviven con este tipo de cáncer, tanto pacientes como familiares, que bueno, que también es en parte la misión de FUCA. Y bueno, como les contaba, el doctor Martín Ángel integra el departamento del área de tumores genitourinarios del Instituto Fleming y fue becario de FUCA, porque como quizás no todos saben, es bueno siempre contar que uno de los trabajos, de las actividades principales de FUCA es apoyar a médicos para que puedan apoyar económicamente, a través de becas, a un grupo de médicos para que puedan cursar sus especialidades en oncología. En distintas ramas de la oncología. Bueno, les agradezco a todos los que nos van contando que me escuchan bien. Y entonces, bueno, ya es el momento como para que el doctor nos empiece a contar un poquito. Siempre me gusta empezar como hablando de la base, de qué se trata este tipo de cáncer. Parece muy simple decir, bueno, el cáncer de riñón es un tumor que se aloja en los riñones, pero quizás, seguramente es bueno que nos aportes comenzar por una descripción de qué estamos hablando, ¿no? Perfecto, Gabriela. De vuelta, agradezco muchísimo por esta oportunidad que brindás para discutir de este tema. Y como dijiste al principio, el tema de junio, que es un mes muy importante para el cáncer de riñón. Así que vamos a hablar un poco de todo esto. Perfecto. Es verdad, como dijiste, que es la parte más sencilla y fácil, es decir, el tumor que crece en el riñón, pero no todos los tumores que crecen en el riñón son de la misma característica. Hay distintas células que van creciendo. El más frecuente de todo eso, el 90% de los casos, se llama carcinoma de células claras renales. Es el más frecuente de todos. Y es cuando uno dice, vulgarmente dice, el tumor de riñón o el cáncer de riñón, estamos hablando principalmente de ese tipo de tumor. Después hay otras histologías, otras células que crecen, y es tan variada como histologías podemos llegar a tener. Aparecen los papilares, los cromófobos, los sarcomatoides, con distintas características que no hacen al volumen de tumores. Hablando de la frecuencia del cáncer de riñón, el cáncer de riñón es el décimo en frecuencia de todos los tumores en oncología. Por lo tanto, no es uno de los más frecuentes que vemos, no es uno de los habituales que tenemos, pero sí es uno de los que hoy mucho más avance tenemos. Si tenemos que hablar de cuáles son los principales factores de riesgo, no podemos identificar uno solo, como por ejemplo el tabaquismo para cáncer de pulmón, pero en este hay varios factores de riesgo. Están los factores hereditarios, que aquellos son que hay algún tipo de mutación o cambio en las células que pueden favorecer el crecimiento de esos tumores. Obviamente el tabaquismo también es uno de los factores de riesgo frecuente. La obesidad y el sedentarismo son factores de riesgo vinculados al tumor de riñón y con una vinculación un poco más débil, pero la hipertensión es otro de los factores de riesgo para el cáncer de riñón. La gran ventaja que tiene el cáncer de riñón principalmente es que da síntomas de forma temprana. Entonces uno lo puede detectar tempranamente a la enfermedad. No es lo habitual que encontremos una enfermedad muy avanzada o en estadios muy tardíos de la enfermedad. ¿Por qué? Porque la principal manifestación que vamos a encontrar en la mayoría de los pacientes es orina en sangre. Perdón, sangre en orina, digo bien. Es hematuria, es lo que se llama hoy en día. Entonces eso es lo que hoy normalmente se manifiesta en la mayoría de los pacientes. Entonces el análisis o el estudio de cualquier hematuria o la orina con sangre amerita que hagamos ecografía o hagamos otros métodos diagnósticos que pueden detectar el tumor. Sí. ¿Solo, perdón, solo el tema de la orina en sangre no hay otros síntomas? Por ejemplo, dolor, molestias, ¿no se presentan otros síntomas quizás? No es lo frecuente. Si uno encuentra dolor o tumoración o algo que se pueda palpar es porque ya creció bastante, aumentó el tamaño lo suficiente como para generar dolor. Lo más frecuente es que genere hematuria o pérdida de sangre por orina. Claro. ¿Ve? Y la mayoría de las veces, perdón que te interrumpa, pero la mayoría de las veces es asintomático, ni siquiera da ningún tipo de síntoma. ...estado por, de manera, buscando una ecografía abdominal, por ejemplo, o una persona que tenía un dolor de, que pensaba que era un dolor de huesos y terminan encontrando un tema de riñón. ¿Lo has visto en la práctica? ¿Lo ven ustedes habitualmente también? Sí. ¿Esta situación? Eso es lo que se llama diagnóstico esporádico, que es o casual o incidental, básicamente. Que van a la guardia por cualquier otro motivo, un dolor abdominal cualquiermente inespecífico, te hacen una ecografía y el advenimiento de esta técnica hace de que hoy esté distribuida a lo largo de todo el país y muy accesible en varios centros. Entonces, el diagnóstico temprano con una ecografía muchas veces ayuda a hacer ese diagnóstico. Pero sí, es muy frecuente. Entonces, como te decía, lo más frecuente que podamos llegar a ver hoy en día son los asintomáticos, eso que no te generan ningún tipo de síntoma y lo detectaron con esa forma que decís que van a la guardia por cualquier otro motivo. Claro, claro. Sí, la importancia, bueno, de no, a veces no desestimar signos, dolores, cosas, situaciones que uno puede sentir que no son normales, ¿no? Tan cual. Para hacer una consulta médica. Como siempre. Sí. Siempre todo, cuanto antes uno consulte, mejor puede sacarse, para hacer un diagnóstico correcto, ya sea tumoral o no tumoral, pero hacer el diagnóstico correcto que es lo que queremos, y si fuera un diagnóstico tumoral, hacerlo lo más temprano posible para tener los mejores resultados terapéuticos después. Claro, y mencionabas también estos factores de riesgo que tienen que ver con hábitos y lo importante que siempre resaltar que son factores que nosotros podemos controlar. O sea, el beneficio de no fumar, el beneficio de mantener una vida activa, de prevenir la obesidad, son todos factores que no nos van a garantizar que no nos vamos a enfermar, porque se trata de disminuir factores de riesgo, pero vale la pena intentarlo. Claro, tal cual. Son los factores de riesgo modificables, entonces nosotros sí podemos interferir para hacer algo, o trabajarlos específicamente para evitar, como decís, reducir la posibilidad de tener cáncer de reñón en esta circunstancia. Claro, claro. Y bueno, detectado entonces, habitualmente comentabas, a través de una ecografía suele ser el diagnóstico, y cómo sigue el proceso, el camino de un paciente, y cuáles son las recomendaciones que se le dan al paciente en tal caso. Una vez detectado el tumor en la riñón, lo que primero hace generalmente el urólogo y el equipo de urología, lo primero que hace es definir si es un tumor que se puede operar o no, que es el primer paso diagnóstico y terapéutico, básicamente. Lo primero que hace es completar la estadificación, que es lo que se llama ver dónde más está la enfermedad, si está solamente localizada en el riñón o si se extendió un poco más allá, y eso se hace a través de una tomografía de tórax, abdomen y pelvis, y con esto, si la enfermedad está solamente localizada en el riñón, el urólogo lo primero que va a plantear es hacer la nefrectomía, es sacar el riñón o el tumor eventualmente. Hay nefrectomías que se llaman parciales o nefrectomías que se llaman totales. Entonces, ¿de qué depende? Que sea una u otra, lo define básicamente el urólogo, pero principalmente tiene que estar vinculado por los factores del tumor. Si está localizado en lo que se llaman los polos del riñón, o sea, en los extremos del riñón, y uno puede ahorrar tejido sano del riñón para preservar la función del riñón, o no se puede por la localización, por los vasos sanguíneos, etc., y tienen que sacar todo el riñón. Es factible poder vivir con un solo riñón, no es riesgoso, no aumenta el riesgo con nada, y es muchas veces la principal medida terapéutica que tenemos hoy en día para la curación del cáncer del riñón. Claro. Vale decir que siempre, como la primera medida de tratamiento, es la cirugía. ¿Y hay otros tipos de tratamiento que se siguen o que reemplazan a la cirugía? Definitivamente sí existen distintas estrategias que puedan reemplazar la cirugía, pero son casos muy personalizados, no es lo estándar. Lo habitual, la mayoría de los pacientes que tienen un buen funcionamiento de los órganos, un buen funcionamiento del riñón, no están en riesgo de diálisis, no tienen otras complicaciones, de elección es siempre la cirugía. Después, si tenemos algún paciente en particular que no puede ir a la cirugía por algún motivo, uno busca las vías alternativas de tratamiento, que pueden ser radioterapia localizada sobre el riñón, que pueden ser terapias de criohablación, se llaman, o radiofrecuencia, pero son muy localizados en el riñón. Pero son casos seleccionados, no es la mayoría, no es lo habitual que nosotros veamos. Lo primero que tenemos que ver es que el paciente se pueda operar en esta circunstancia. Claro. ¿Y se puede hablar de curación en cáncer de riñón? ¿Un paciente que es operado posterior a la cirugía? ¿O cómo es el camino posterior, digamos, a una cirugía? Es la pregunta que nos hacen siempre todos los pacientes, si están curados o no después de la cirugía. Y claramente, cuanto más temprano lo agarremos al tumor nosotros, significa que sea con menores factores de riesgo asociados al tumor. Por ejemplo, el tamaño del tumor, el grado histológico, que no haya invadido otras estructuras alrededor del riñón, que los ganglios estén negativos, todos esos factores aumentan las chances de curación. ¿Ve? Cuando, si tenemos un tumor muy chico, sin ganglios infectados y afectados por el tumor, la curación es bastante alta, por arriba del 90%. Cuando vamos aumentando alguno de esas características, por ejemplo, aumenta el tamaño del tumor, o aumentan otros datos de la célula, de la histología del cambio de la célula, o aparecen ganglios positivos, por cada uno de esos factores que nosotros sumamos, vamos disminuyendo la supervivencia o la tasa de curación. Pero no nos quedamos ahí, por suerte, porque hoy hay lo que llaman los tratamientos adyuvantes, que cuanto más riesgo tiene ese tumor, uno puede indicar hoy un tratamiento, que es de inmunoterapia, que ha demostrado impacto en la supervivencia global de los pacientes. O sea, significa que los pacientes viven más y se curan de la enfermedad asociando un tratamiento adyuvante, complementario. Una vez que ya el cirujano lo trató, viene el oncólogo y uno debería complementarlo si es que cumple con los criterios de adyuvancia. Perfecto. ¿Y hay alguna diferencia en cuanto a frecuencia relacionada con la edad o con el sexo de los pacientes? ¿O es aleatorio, digamos? Hay una ligera predominancia del sexo masculino, pero no es algo típico y característico. Y en cuanto a las edades, tampoco hay algo particular que lo pueda determinar la edad. Lo habitual y frecuente que podemos encontrar es después de los 50 años, eso es lo habitual y frecuente que vemos en el cáncer de riñón. Y cuando hablamos del cáncer de riñón, es aquellos que son los que te decía al principio, se llaman células claras, los más frecuentes. Sí hay otras variantes histológicas u otras células que pueden crecer, que son los tumores papilares. Y los tumores papilares sí pueden aparecer en edades mucho más tempranas. Y generalmente, por no decir la mayoría de las veces, está asociado a algún síndrome genético o alguna mutación o alguna alteración de alguna célula que favorece el crecimiento de ese tipo de tumores. Esas son las excepciones. Cuando decís genético, no es lo mismo que hereditario, ¿verdad? Tal cual, tal cual. No necesariamente tiene que ser una mutación que uno ya trae de la fábrica, como decimos normalmente, no es que uno adquirió eso, sino el tumor va adquiriendo mutaciones, o sea, las células del riñón van modificándose o adquiriendo algún tipo de alteración que favorecen el crecimiento del tumor de riñón. Sí, sí. Hace un momentito, Silvita, una persona que nos está escuchando, habló de un carcinoma. Tuve carcinoma papilar en 2020 y sigo con un solo riñón. Tal cual. El carcinoma de papilar de riñón, lo que te decía, no es el más frecuente, es el que le sigue en frecuencia después del carcinoma de células claras, pero también el tratamiento de elección siempre va a ser la nefrectomía parcial o total, dependiendo de la localización, y es lo que hoy es con intento curativo. Y acá la paciente que nos cuenta está sin ningún tipo de alteración, viviendo con un solo riñón, hay que tener ciertos cuidados, con algo tan sencillo y fácil que es tomar un poco de agua todo el tiempo, bien hidratado, uno previene esas situaciones, hay que evitar medicamentos que puedan dañar el riñón, y hoy hay alternativas, uno no se queda sin tratamiento si uno tiene un solo riñón, por ejemplo, si hay analgésicos, que es lo más frecuente, no todos los analgésicos se pueden tomar, pero en caso que lo requiriera, existen alternativas que no se eliminan por riñón y se puede cuidar de forma adecuada el funcionamiento del riñón. Claro, hay ciertos cuidados que hay que mantener, pero con una buena calidad de vida. Y estos tratamientos que mencionabas anteriormente, tipo tratamientos adjuvantes, son ya tratamientos probados, no estamos hablando de protocolos de investigación, sino tratamientos que ya están aprobados y mejoran la calidad de vida, ¿hay alguna cuestión con relación a estos tratamientos a tener en cuenta, recomendaciones? Sí, sí, mira, hace, no te quiero mentir mucho, pero creo que 6, 7 años atrás, no disponíamos de ninguna otra estrategia terapéutica para los pacientes adjuvante, que no sea lo que llamaba inhibidor de tirosina quinaza o sunitinib, que lo pueden haber escuchado por ahí. Y la adjuvancia con esa medicación era bastante molesta, tóxica, generaba muchos síntomas, hipertensión, diarrea, toxicidades en la piel, bastante incómoda, la mayoría de los pacientes suspendía y era durante un año de tratamiento. Por suerte hoy con el advenimiento de la inmunoterapia, que es completamente distinto a su mecanismo de acción, distinto a su perfil de toxicidades, no es inocuo, pero tampoco tiene el grado de toxicidad que tenía el otro medicamento, ha cambiado radicalmente la calidad de vida de los pacientes. Y como preguntaste al principio, el estudio que ha llevado a la aprobación es un estudio ya fase 3, que ya lleva más de 6 años de seguimiento con impacto en la supervivencia global de los pacientes y también en la calidad de vida. Ha mejorado significativamente la calidad de vida de los pacientes porque evita que la enfermedad vuelva a aparecer y que no te genere síntomas por la misma enfermedad. Claramente eso ha revolucionado hoy la terapia en cáncer de riñón. Claro. Bueno, excelente noticia. Bueno, vamos a ver, como les contaba al principio, está Fiorella Gagliardi, que la invitamos a participar en representación de Asociación Vicare. A ver, me voy a fijar. No, no la veo por aquí. Bueno, Fiorella, si nos estás escuchando, a ver, voy a ver si te puedo invitar. Asociación Vicare. Acá estás invitada. A ver si se puede sumar. Nos gusta enfocar, incorporar, invitar a participar a quienes integran las asociaciones de pacientes. Aquí va. Posición selfie, Fiorella. A ver si te podés sumar. Bueno, les voy contando mientras tanto que la invitada, que ya la vamos a ver, es Fiorella Gagliardi. Él, aquí está. Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Ahí te escuchamos. Hola, Fiorella, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo lo vas? Bueno, te presentaba. Fiorella es integrante de la Asociación Vicare, Asociación de Pacientes de Cáncer de Riñón, pero también con algunas novedades en cuanto a toda la actividad de la Fundación. Y recientemente designada, te incorporaste ya al Consejo de Administración o a la Comisión Directiva como presidente de Vicare. Así que me gustaría si nos podés contar sobre la asociación y el trabajo que realizan por los pacientes y, bueno, algo también que hablamos esta tarde de novedades en cuanto al alcance de las actividades de Vicare. Sí. Y bueno, les cuento. Bueno, Vicare es la única asociación que hay de cáncer. Arrancó como cáncer de riñón únicamente y luego incorporamos VEGIGA. El año pasado la presidenta fallece y tuvimos que reorganizar todo de muy, muy rápido. No esperábamos el desenlace y tuvimos que reorganizar Vicare nuevamente y salió la oportunidad de decir, bueno, que como estábamos ya con varios tipos de cáncer que tenía que ver con el geniturinario, transformarnos en Vicare IGU que es tratamos todos los pacientes con cáncer geniturinario. Riñón, vejiga, próstata, testículo, pene y uretra. Ahí no me quiero olvidar de ninguno, es todo muy nuevo. Y justamente hoy fuimos a firmar todos los cambios dentro del estatuto, así que es todo muy reciente. Así que bueno, felicitaciones y mucho éxito también. Bueno, también creo que estuviste escuchando la conversación que tuvimos, toda la información tan importante y valiosa que nos compartía el doctor Martín Ángel. No sé si de parte de los contactos que ustedes tienen o los intercambios con los pacientes, ¿hay algún tema que nos quisieras preguntar, algún punto de interés que quizás no hayamos tocado y que te parezca importante? En realidad, creo que tocaron todo, nosotros venimos de hacer el Día Internacional del Cáncer de Reñor que fue el Congreso, tocaron muchos puntos importantes. La parte emocional, capaz que sería un poquito importante de hablar, ¿no? De la contención de los pacientes, la importancia de estar entre pacientes. Yo no soy psicólogo y no tengo esa capacidad para hacerlo, pero sí tengo un equipo bastante grande y acá en el Instituto estamos con un equipo de psico-oncología principalmente que ayuda muchísimo a los pacientes. Desde el punto de vista médico, nosotros normalmente recomendamos a los pacientes que se unan a las fundaciones, ya sea FUCA o ICARE, charlen con los pacientes, compartan sus experiencias, puedan explicar en qué consiste, como así también ver, identificar a aquel paciente que requiere un poco más de ayuda y requiere ya una ayuda profesional y derivarlo a psico-oncología y si hace falta algún tipo de tratamiento específico para eso. Creo que siempre hay que preguntar al paciente cómo se siente, cuáles son sus expectativas, cuáles son sus miedos, sus ansiedades, sus temores e involucrarlo para ver si requiere algo más de ayuda o de apoyo. Claro, exactamente, buenísimo. Sí, importante contar en una institución como el Instituto Fleming que se cuenta con un equipo multidisciplinario y sobre todo con un equipo de psico-oncología que son profesionales que se han especializado precisamente en el acompañamiento de los pacientes y familiares de cáncer, ¿verdad? Así es. El trabajo en equipo es clave siempre, en todo momento, así que lo tenemos que siempre involucrarnos a todos. Seguro, seguro. Bueno, y Fiorella, si querés contarnos un poco más sobre las actividades de Vicare, qué es, qué hacen, qué hace Vicare por los pacientes en caso de que alguien quiera sumarse o quiera informarse más sobre los servicios que ustedes brindan. bueno, específicamente de cáncer de riñón, como les comenté, todos los años hacemos un simposio, que este fue el tercer año que lo realizamos, de concientización y de información hacia el paciente, familiares y amigos, público en general. Además, tenemos un grupo de WhatsApp con los pacientes, que la verdad que eso funciona muchísimo porque hay mucha contención, los invitamos a que participen, que está a cargo de una psicooncóloga, también hacen charlas de diferentes temas, van saliendo temas en el WhatsApp y de ahí hacen videollamadas o por Zoom charlas y se tratan distintos temas. Por otro lado, también hacemos caminatas conscientes que la próxima es en septiembre, esta va a estar a cargo de la licenciada Nancy Ferro y bueno, somos muy nuevos, PICARE había arrancado ya con casi cuatro años y ahora con esta transformación, así que invitamos a todos a que se unan y que forman parte y estamos muy abiertos a hacer las actividades que necesitan. Por otro lado, también formamos parte de ICACC, que es una organización internacional, de coalición internacional de pacientes de cáncer de riñón, estoy hablando más que nada de lo que es de cáncer de riñón, ¿no? Y lo que tenemos que estamos ahora haciendo una, vamos a realizar una exposición de fotografía que los invitamos a participar, si forman parte de las redes sociales van a encontrar la información con el lema El poder de la esperanza, son imágenes de residencia y superación, así que los invitamos a todos aquellos que quieran sumarse con alguna fotografía que lo represente. Espectacular. Y normalmente las asociaciones de pacientes también ofrecen a veces orientación o ayuda en temas de poder acceder a tratamientos o atención médica. ¿Tienen, digamos, esta área de trabajo también? ¿Cómo están? Sí. ¿Cómo es el termómetro de la situación actual? Y la parte oncológica siempre fue como complicada y ahora con toda la situación económica está muy complicado. Nosotros formamos partes de Unidos por el Cáncer. Desde ahí la verdad que el tema de medicación funciona muy bien en caso de la falta de acceso que es un tema muy importante que estamos siempre tratando de apuntalar y desde ahí podemos encargarnos de lo que es todo lo que es medicamentos más que nada, ¿no? Y sí tenemos una abogada que ayuda en caso de que se requiera algún tipo de reclamo o recurso de amparo en pacientes de cáncer geniturinario. Claro. Aquí a ver, estaba tratando de leer si teníamos algún mensaje o consulta. Silvi nos dice tengo 63 años con respecto a esto que mencionaba Martín dice prohibido ibuprofeno y el diclofenac es el tipo este de medicación que comentabas que no se permite ¿verdad? Eso para los pacientes nefrectomizados o que le llamamos monorreno que tienen solamente un solo riñón hay que prevenir toxicidades renales entonces los analgésicos como el ibuprofeno o el diclofenac o el ketorolac que son bastante frecuentes y de uso diario dañan mucho la vía urinaria por lo tanto lo que tenemos que buscar son alternativas entre ellos por ejemplo el paracetamol no tiene eliminación por la vía urinaria y si hace falta un poco más de potencia analgésica se puede utilizar como por ejemplo el tramadol son todos bastante seguros para poder utilizarlo hay alternativas de medicamentos siempre claro perfecto bueno no sé si has leído que te mandan saludos abrazos gran profesional genio bueno lindo lindo también es leer estos mensajes si hay algunos pacientes y todo que lo estoy viendo hoy lo vi a uno de ellos en la consulta ah mira exacto doctor ahora soy monorrena ah monorrena claro que tienen un solo riñón monorrena significa mono de uno y rena de riñón exacto Fiorella preguntan entonces por el o sea que tenemos alguien que está interesado en este grupo de whatsapp además de cáncer de neon ok este como en el caso de que quieran integrar este grupo de whatsapp como se comunican en la página vikare.ar en la página vikare.ar van a encontrar un formulario de adhesión y ahí una vez que está completo el formulario le llega a nuestra psicóloga que se pone en contacto con ellos y ya lo lo ubican en el grupo de whatsapp es bastante rápido si la página es vikare.ar .ar sí vikare.ar solamente perfecto bueno una manera de comunicarse de comunicarse con ustedes fuca en cambio es fuca.org.ar tenemos bueno es otro otro dominio a ver gra gra seiza tengo cáncer renal me hicieron neflectomía parcial me dio metástasis ósea gracias a dios estoy muy bien la duda es que me edematizo es normal es normal edematizarse no no es normal pero lo que importa hay que ver la causa del edema puede haber muchísimas distintas causas del edema puede ser propio por una insuficiencia renal se llama eso puede ser asociado a los tratamientos que esté realizando los tratamientos de inmunoterapia y de terapia dirigida o los terapias target hoy producen algún tipo de toxicidad así que hay que evaluar el motivo por el cual se está generando ese edema no todo está vinculado al riñón no está todo vinculado al funcionamiento del riñón pero sí puede ser toxicidad de los tratamientos acá estoy tratando de escribir el nombre para que todos lo puedan tener perdón pero el celular me corrige a ver puede ser que ahí salga bien ahí salió ¿no? ahí está el nombre de la página bueno vamos dicare.ar dicare.ar trataba de escribir y me lo correcía igualmente si escriben en las redes si escriben por las redes también nos vamos a contactar y les mandamos el formulario para que lo puedan completar no hay problema perfecto bueno creo gracias gracias Martín bueno creo que vamos como que ya pudimos dar explicaciones bastante de los temas más importantes que nos propusimos hablar hoy me gustaría de ambos si podemos hacer un cierre algún comentario final o recomendación final y de todas maneras para que sepan este vivo se va a guardar en el feed de FUCA en Instagram y también en YouTube y nosotros vamos a poner en el copy en la mención del posteo vamos a poner también las redes de FUCA y de Vicare para que nos puedan seguir a ambos ¿no? y lo que decía recién Fiorella de que se pueden comunicar también a través de las redes así que bueno Martín si querés digamos algún tema que quieras como redondear o resaltar de todo lo que estuvimos hablando sí claro yo creo que lo dije en algún momento de toda la charla para mí lo más importante acá es el trabajo en equipo fomentar el vínculo entre pacientes y los distintos profesionales eso hace que la tolerancia al tratamiento y la evolución de los tratamientos sea cada vez mejor consultar temprano el otro mensaje que es importante no minimizar los síntomas que ese es otro punto a rescatar y que no hay que asustarse hoy hay muchísimas opciones nuevas hay muchas estrategias terapéuticas y que han mejorado significativamente la calidad de vida de los pacientes así que hay varias opciones para seguir buenísimo buenísimo bueno Fiorella también de tu parte si querés dejar algún mensaje resaltar temas de la asociación sí principalmente primero quería agradecer la oportunidad de que Vicare pueda darse a conocer después invitarlos a todos los pacientes acá participen de Vicare que acompañados siempre es más fácil que siempre hay que hacer caso a todo lo que dicen los médicos y además el estar acompañados es muy importante porque a todos nos pasa más o menos lo mismo y no sentirse solo y que se puede que se puede vivir con cáncer renal en este caso bien bueno bueno entonces muchísimas gracias a los dos este de nuevo a todos los que nos están escuchando ahora que nos sigan en las redes sociales y que pueden volver a ver o recomendar este este video a todos sus amigos o a personas que que crean que les puede interesar porque va a estar tanto en Instagram como en YouTube de nuevo muchísimas gracias este doctor Martín Ángel muchísimas gracias Fiorella de la asociación Vicare GU ahora con este Vicare GU con este nuevo nombre y bueno hasta el próximo los esperamos el próximo lunes en otro vivo de FUCA así que bueno muchas gracias y buenas noches muchas gracias por invitar gracias a todos por conectarse chau 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 Gracias.